Esta fotografía se volvió viral y causó gran indignación incluso a nivel nacional. Muestra el momento exacto en el que la subunidad de Procuración de Justicia de las Chuapas entregó los restos de un desaparecido en bolsas negras para basura. Dichos restos pertenecían a Eladio Aguirre Chable, quien fue privado de la libertad el pasado 21 de abril de 2020 y fallado gracias a la búsqueda emprendida por sus familiares. Debido a la forma en la que se trataron sus restos, y la manera en que se desarrollaron las diligencias, miembros del colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos se pronunciaron a través de un comunicado. En el mismo, condenaron el trato hacia Natalia Aguirre, hermana del desaparecido, y quien recibió los restos de esta manera. Este lunes, la Fiscalía General de Veracruz confirmó cambios en la subunidad de las Chuapas, luego de que los restos de Eladio Aguirre fueron entregados a sus familiares de esta manera. La titular de la dependencia, Verónica Hernández Giadanz, reconoció que se violaron los protocolos avalados por instancias federales y estatales, que de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos humanos de las víctimas, se deben seguir al momento de la entrega digna de personas fallecidas. Ante ello, confirmó que al frente de la subunidad de las Chuapas estará la fiscal Jessica Lisbeth Orozco. Además de que confirmó que se han iniciado las investigaciones para establecer las responsabilidades administrativas, y se ha integrado una carpeta de investigación con la intención de fincar las probables responsabilidades penales en contra de los servidores públicos, que violaron la ley. Elías Durán, Meganoticias.